No, no, más de la cuenta hay que esperar Toda una vida para buscar Esa luz que ilumina en otro lugar Si en tu casa no hay respuesta En la calle es otra apuesta Que el engaño y la mentira te puede atrapar La receta que este reggae recomienda Una dosis de armonía y de conciencia para tu mar Hay mucha tristeza que duele Mucha ignorancia en altos niveles Millones de soledades que se juntan Miradas que no descansan y que apuntan Una dosis de armonía aleja tu mente de la mentira Presiones e histerias te contaminan Esta receta es simple y aunque digan El reggae es belleza y no monotonía Con una dosis de conciencia Filosofía, filosofía sabia sobre la vida Injusticia y hambre, no me equivoco Reconocerse es curarse un poco No, 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 no hace la cuenta Hay que esperar Toda una vida para buscar Esa luz que ilumina en otro lugar Si en tu casa no hay respuesta En la calle es otra apuesta Que el engaño y la mentira te puede atrapar La receta que este reggae recomienda Una dosis de armonía y de conciencia para tu mar Hay mucha tristeza que duele Mucha ignorancia en altos niveles Millones de soledades que se juntan Miradas que no descansan y que apuntan Una dosis de armonía Aleja tu mente de la mentira Presiones e histerias te contaminan Esta receta es simple y aunque digan El reggae es belleza y no monotonía Con una dosis de conciencia Filosofía, filosofía sabia Sobre la vida, injusticia y hambre No me equivoco Reconocerse es curarse un poco Con una dosis de armonía